Eeeeh... A ver, te unes cuando... Esto... Nosotros si estamos junto a... Eso... Venga, venga... El torro... ¿Qué? Ah... Pues vaya... Mira... Qué pena que solamente no podemos estrellar... ¿Y que... Que suba un vídeo? Jejejeje... Por lo que se dirige a los danzadores de asedio... Desde un tanque terrestre... Venga, es muy... Haces un vídeo... En cuanto sumas un poco las igualidades del coche... Y ya está... Y... Por eso... Uno es un propulsor... Jejejeje... Jejeje... Eeeh... Intentemos acceder... E Steremo, un volante... A ver si podemos... Y ya está... Virmina el ranco... Jae! Venga, no eresafo... Eh... No sé. ¿Qué es eso? Yo creo que lo salgo para que lo salgo malo. ¿Y si muero ahora? ¿Y esta? Y Johnny ya ha hecho, ¿no? Hay un evento. ¿Que cae? ¿Que viva por el? A ver si te los cargas en la casa. ¿También está en la casa? Yo no voy a perder el tiempo. El poco tiempo que hay para perder esto. Pararme a pegarme con ese. A ver, no es poli. ¿A dónde cierro el emprendimiento? No sé ni cuánto vida le queda. ¿Payazo? ¿Que está todo en uno puta vez? Seguro. ¿Sin cable o con cable? Ah, el de a ti ya está. Me estoy quedando sin munición. No, estoy haciendo... Cosas. He estado haciendo... He estado haciendo cosas. Ahora voy a conseguir unos cuantos puntos. Y que tú y te das con dos, ¿solo? ¿Que? ¿No veo a tu solo? Es que los ocasiones no se me han marquido. No veo lo que pasa es que no lo que pasa es que no hay tiempo. Nooo. No veo caso, ¿no? Lo que te enteras. joder ¿qué puedo ver? ¿qué es lo que digo yo? ¿qué es lo que pasa de morir? ¿qué es lo que pasa de morir? para mí el bicho se fiega ahora para mí nada por culo hay una hidra como es una pesadilla hay una hidra el capitán yo lo he recibido 40 veces no, a mí cero a mí no me ha perdido ninguna vez todavía ¿qué hay que hacer? voy a saber qué es lo que pasa vamos a ver ¿qué es lo que pasa? yo tengo más zwei ¿qué es lo que pasa? ¿Estás muy allá? está muerto se ha muerto si es que había un bicho con un escudo está muerto y también ahora volviendo hemos de una piedra venga tío y el y la misma no está estamos todos y luego tenemos un autónomo en mi luz hay un bicho que se está haciendo invisible y visible todo ya estoy para vivir y yo también pero estoy solitario el que venga a vivir vale hay un bicho que se está haciendo visible e invisible todo todo eh si ese que se está moviendo y destacando ahora no hay enemigo ahora y a ese modo acaba de matar un grubling asqueroso todo creo que hay que matar ese bicho que viene tío ¿Qué le pasa? ¿Es igual que me va a ser? ¿Me da que viva? Más la juego ¿Por qué? Ya han soltado el tanto Mira, ya han girado Sí, lo veo Hay un tanque para ir dando vueltas Y hay un cabal dando saltos, imperial Y hay un tanque que me está moviendo Mira, mira, mira ¿Qué cojan es así? No, me cao, le llenan a ti y le llenan Por que justo desde la salita He tirado una lagada al tanque y he caído justo delante tú y yo Que, ¿hay muertos? El tanque, tío, que es muy triste No te vayas La vida es que... Y a mí me quedan cinco No, si, ¿tendemos tiempo los dos? Claro, sí, hemos mutado a la vez Ya menos que yo estaba en otro sitio menos que yo estaba en otra zona y me ha podido matar a la vez que el tío el tanque seguro ¿qué dice? y me ha podido matar a la vez no el doctor los estados en el país Oh tía, que hay un tanque aquí No me narro de aquí Cabrones, que estoy para ir Sí, pero hay un tanque Hay un bicho feo Acá como me mata el tanque Ah, tú muero No, ni te estás acabando de una cosa fea Vaya tancazo El tanque es, que sigue vivo No le queda mucha vida Nadie tiene munición verde Guardián abatido Sigue vivo Vamos, ya se está aquí en el corazón Ya estarás, ¿no? No se muere Le he quedado todavía un poco de vida, eh Todavía sigue vivo Ya está, ya está, ya está 5.000 puntos, mando Eh, un segundo Me quedo atascado Atascado, no muerto ¿Y qué te ha parecido? ¿Y qué te ha parecido? Dile a verla Dile a verla ¿Qué te ha parecido? Eh, eh, eh No soy el único que dice que es una botonera Aunque ella jugó luego Ahí hay bichos que me están atacando Se puede seguir, eh ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Lo siento, es la mía No sé, a mí me parece que hay que decidir a alguien ¿Qué coño ha muerto? No sé, a mí me parece que hay que hacer El puto hay que no se va ahí Poco a les va con un pato para cargarse a los putos de kilonario Le has matado Le has matado a alguien Le has matado a alguien ¡Has matado a alguien! ¡Ah! 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 ¡Sí, lo estoy viendo! ¡Ah! 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 Law encantado R.R稟 R.P.C.O.V.N.U.S. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Misiles, acaba de lanzar misiles Eh, que bien ¿Y ese va a ser? Tío, Sergio, que hostia te va a dar Yo Encima, ¿qué tendrás, me pa' pelimulas? ¿Por qué te has puesto en medio y el mitrazo irá pa' el monstruo y te lo va a ti? Pues apunta bien ¿Qué? Ya me miré si estaba lanzándole ganadas Seguro Ahora, me acuerdo de comer un montón de misiles Espera, a ver, ¿cómo me está tirando? Me sigo sin el mitrazo Es porque se mueve Es muy silencio No te sigo sin el mitrazo No, te sigo sin el mitrazo No, te sigo sin el mitrazo Hay muchos palaces con el escudo el bolon de pojo en esta hora y yo lo veo odia no no muero Vale, yo te aviso que hubiera alguno en el nuevo corte, estaba... ¿Dónde han salido? Ahí sí que siento ¿Un misil este? ¿Están atacando misilazos? Pero estoy en mi troca ahí Vamos a hacer que se atarde bien también Sí, pero a ver si me encontréis Qué rapidez No me he encontrado Yo he quitado el fondo al fondo Ay, me he quedado atrasado Sí, y encima hay muchos cabales escuderos en hiela Eh, ¿está dónde con...? ¿Con vosotros? ¿A dónde está ahora? Levanten el muro Arriba Abajo Sí, le he dado, ¿no? Sí Lo vas a morir Lo vas a morir Sí No he podido soportar mis granadas No, para no ayudar Yo me los he... Hemos de prepararnos para enfrentarnos a ellos Oh Monedas extrañas La máquina es imposible